Una vez alguien me reconoció. No la llevamos en oscuros amuletos. Esta mujer. Ni escribimos arrebatados suspiros sobre ella. Está sola. No perturba nuestro amargo sueño. Ni nos parece el paraíso prometido. Todo se mezcló para siempre. Ya no puedo distinguir quién es la bestia y quién el hombre. Ni el distante y leve sonido. De las últimas palabras de consuelo. De las últimas palabras de consuelo. Siempre supe que sería así. Estaba preparada. Todo me da lo mismo. No le puedo relatar la noche porque aún no ha terminado. Si en la cárcel no recibían lo que la madre llevaba era porque el hijo ya no estaba vivo. Traigo pan y abrigo para mi hijo. ¿Me aprendiste bien? Puedo quemarlo. ¿Y esto? ¿Puede usted describirlo?